Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a la persona facilitadora y la persona intérprete. Muchas gracias. Bien, comentarles que durante esta semana hemos tenido distintas actividades para la inclusión desde el proyecto inclusión educativa y el día de hoy queremos compartir con ustedes un espacio donde pueden encontrar algunas recomendaciones para incluirse y convivir con personas en situación de discapacidad. Así que bien, antes de iniciar, quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica del espacio. Durante el taller hemos habilitado el espacio de chat para que ustedes nos puedan compartir sus dudas y consultas. Y al finalizar nuestra persona expositora, su presentación, nos encargaremos de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Ahora sí, para iniciar, les quisiera presentar a nuestra persona expositora del día de hoy. Ella es Damaris Solano Murillo. Damaris es mágister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y licenciada en orientación. Damaris también es docente de posgrado en la Universidad para la Paz, la Universidad Javeriana de Cali y la Universidad de Costa Rica. También es consultora nacional e internacional con 22 años de experiencia en temas de discapacidad, políticas públicas y los objetivos del desarrollo sostenible. Damaris además es activista por los derechos de las personas con discapacidad, en particular de las mujeres quienes en la cotidianidad enfrentan la interseccionalidad de las discriminaciones por las diversas condiciones de vida. Damaris es, por supuesto, una abuela orgullosa de cuatro nietos y madre de dos hijos. Damaris, bienvenida. Es un gusto compartir este espacio con vos. Muchas gracias, Arianna. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy. Para mí es un honor y un verdadero placer, como siempre, compartir espacios con la Universidad de Castro Carazo y hablar de estos temas que me apasionan, en realidad. Todo lo que tiene que ver con inclusión, con educación, que es mi fuerte y con derechos humanos. Así es que muchísimas gracias. Encantada de estar acá. Muy bien. Ahora que te hemos presentado, entonces te cedo el espacio para que puedas iniciar con la charla. Voy a dejar de compartir para que podamos ver tu presentación. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Arianna, por el apoyo. Pensábamos en esto, en herramientas prácticas para una convivencia inclusiva. Mucho se habla sobre el tema, pero en realidad es poco lo que se, en la práctica, en lo cotidiano, en el día a día, lo que se dice al respecto y lo que se, lo que se conoce. Por eso yo quisiera, bueno, iniciar con un, con un videíto pequeño. Les pido disculpas porque al final trae un, un anuncio comercial. Ese no, no me lo pagan a mí. Pero creo que el mensaje que trae es, está muy relacionado con, con el tema de la inclusión y por eso se los quisiera compartir. Gracias. 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 de esas primeras impresiones, y esas ideas preconcebidas y simplificadas, ¿verdad? Obre algo o alguien que se hacen géneralizadas. Y entonces, es así como tenemos la idea, de que, de que un deportista tiene que tener X y Y características, que, que un obrero tiene que tener otra. Incluso, que lo que las personas que rocan son de cierta condición, con ciertas características y por eso nos engañan con frecuencia, ¿no? Las ideas que tenemos de la gente que es científica y así por el estilo. Entonces, en relación a la discapacidad, estos prejuicios comúnmente hacen que nuestra convivencia con las personas o entre personas con y sin discapacidad se complique porque no saben qué hacer con nosotras o nosotros y también porque fácilmente nos ubican. Ah, no entiende. Ah, no escucha. Entonces, no puedo hablar con él. No va a ser capaz de mantener una comunicación conmigo, ¿no? Y es importante cuando hablamos de cómo promover la inclusión, precisamente esto, que hablemos acerca de estos estereotipos con los que nos acercamos a los demás, a las otras personas, a la diversidad de personas y en este caso en particular a quienes tenemos una discapacidad. Quisiera pasar a la siguiente, por favor. Ahora, lo contrario de los estereotipos es la inclusión. Bueno, ¿qué es la inclusión? ¿De qué estamos hablando hoy cuando decimos ser inclusivos? Pasemos, por favor. Hay una lámina que lo resume muy bien, a mí me encanta. Esto está refiriéndose a la educación inclusiva, pero en realidad tiene que ver con la inclusión en todos los ámbitos. Y es que establece que la exclusión es cuando dejamos por fuera a los demás. Cuando no invitamos a alguien a una fiesta porque es una persona con discapacidad cognitiva o porque no se comporta como nosotros creemos que se debe comportar o porque nuestra casa está en un segundo piso y Damaris que usa silla rueda no puede llegar, entonces no me invitan. El otro concepto es el de segregación, no lo dejemos por fuera, tengámoslo aparte. Y así fue como creamos las escuelas de educación especial, los hospitales psiquiátricos, etcétera. Que está muy bien, digamos, qué sé yo, un hospital de niños y niñas está muy bien que se cree, pero si los segregamos y no les permitimos a los niños y a las niñas vivir con nosotros, pues esto no es incluir, ¿verdad? Y esto es lo que ha ocurrido muchísimas veces y sigue ocurriendo, ¿verdad? Entonces, sí, claro, hagamos olimpiadas, pero olimpiadas especiales, etcétera, ¿verdad? No al mismo tiempo. Luego viene el paradigma de la integración. Lo vivimos muchos de nosotros y fue cuando empezamos en las escuelas a hacer las aulas integradas y hago comillas porque era entre comillas de verdad integradas. Era un aula en la escuela, pero con chiquitos especiales. Y la maestra nos amenazaba que si hacíamos esto o lo otro, nos mandaba de castigo al aula integrada. Salían hasta en recreo en otro momento para que no los golpearan, etcétera. Entonces, es como juntos, pero no revueltos. Y esto no es inclusión. Ahora está el concepto de inclusión, que es todos en el mismo mundo, en el mismo planeta, como debe ser. ¿No? Este, no yo metida en la casa porque las demás casas no son accesibles. Yo sin oportunidades de estudio porque las universidades y los colegios no son accesibles o porque los profesores no saben qué hacer conmigo. Incluir es salir del sitio de comodidad y aceptar y abrazar la diversidad. Y esto no solamente en relación a discapacidad, en relación a etnia, en relación a tantas, a culturas, a tantos conceptos que están llenos de prejuicios en nuestra mente y que esas son las barreras que nos impiden muchas veces ser inclusivos. Entonces, lo primero es darnos una revisadita interna de este concepto. Pasemos, por favor, a la siguiente. Ahora, estamos hablando de discapacidad hace rato, pero ¿qué es discapacidad? Cuando pensamos en discapacidad, ¿qué se nos viene a la cabeza? Bueno, sí, dale nuevamente, por favor. La discapacidad, nuevamente, por favor. La discapacidad tiene un concepto que es el de la persona. Antes nos quedábamos ahí. Damele dos clics, por favor, ahí. Esta persona tiene limitaciones funcionales. No puede ver, no puede oír, no puede caminar. Tiene dificultades para el aprendizaje. O tiene limitaciones para la convivencia, para comportarse de manera adecuada en cada momento y para entender lo que me están diciendo. Estamos hablando de una persona que tiene esas limitaciones en su funcionamiento, pero que además tiene habilidades, tiene intereses, tiene capacidades. No es solamente esa limitación. No es que solamente no puede ver. Es que tiene otras habilidades, otros intereses, otras capacidades y por lo general además desarrolla, no siempre, pero por lo general desarrolla otras habilidades que compensan. Qué sé yo, una persona ciega es probable que desarrolle más el oído. Muchas veces nosotros no escuchamos muchas cosas porque estamos tan acostumbrados a recibir información a través de la vista que cuando lo intentamos, cuando estamos en un bosque, por ejemplo, y cerramos los ojos, somos capaces de escuchar las hojas crujir, los pajaritos sonar, el agua correr, que normalmente no lo lo logramos. Entonces es eso. Esas otras habilidades, esas otras capacidades que se desarrollan. Dámele por favor otro clic. Pero hay un elemento extra que es el del contexto. Este contexto, este entorno en donde está la persona. Antes hablábamos de discapacidad únicamente de la persona. O sea, la persona que no ve, la persona que no camina. Es más, esta es la que tiene un problema, un problema de discapacidad. Y luego nos dimos cuenta que no solamente es la persona con sus limitaciones, sino que también este contexto que ofrece oportunidades o que ofrece barreras. Qué sé yo, si nosotros tenemos problemas visuales, pero usamos lentes, el contexto nos está ofreciendo una oportunidad. Mientras que si yo tengo limitaciones visuales, ocupo lentes y no, no puedo, no tengo posibilidades de obtenerlos, esta es una barrera para mí. Voy a quedar limitada en muchísimas cosas. Entonces este concepto de discapacidad tiene estos dos elementos importantes, persona y contexto. En la medida en que el contexto me ofrezca barreras a estas limitaciones que yo tengo, voy a estar en condición de discapacidad. Damele, por favor, clic. Otra vez y otra vez y otra vez. Esto que ya lo explicamos. Ajá. Y nuevamente, por favor. Ahora, acá tenemos, en la fotografía vemos a dos personas hablando en señas. Es más, están hablando lesco. Una de las chicas está diciendo que des café y la otra dice sí, pura vida. Está bien. Ahora, ¿cuál de las dos es la persona sorda? No lo sabemos. Ahí hay una funcionalidad. ¿Por qué? Porque la otra persona, o a lo mejor las dos son sordas, pero la otra persona está, o las dos personas se están comunicando perfectamente. No hay una limitación funcional que evite la comunicación. Entonces, cuando una persona con una limitación funcional tiene un contexto que le ofrece oportunidades, hablamos de que es funcional. Y no es que la persona es funcional, es que este entorno me ofrece funcionalidad. Este entorno no es discapacitante, sino que es funcional. Y pasemos a la otra. Mientras que en el otro caso, esta señora, que se parece mucho a mí, ¿verdad? Encuentra barreras. Está en una silla de ruedas, pasando por una acera amplia, plana, sin huecos, pero alguien tiene. Aquí hay una barrera física, ¿no? Esta moto que atravesaron en la acera. Pero además es una barrera actitudinal, sobre todo. El dueño de esta moto cree que por esta acera únicamente pasa gente delgada, alta, sin niños, sin barrigas y sin sillas de ruedas, ¿no? Entonces, cuando hay barreras, a pesar de que la persona tenga una buena silla de ruedas, tenga toda la intención de dirigirse hacia donde vaya, etcétera, el entorno discapacitante te ofrece la discapacidad. Entonces, vean qué lindo esto, porque por las limitaciones funcionales, nosotros, ¿verdad? La mayoría de nosotros no puede hacer mucho. Tal vez desde la medicina, desde la fisioterapia, sí, claro. Desde la educación. Pero en general no podemos hacer mucho. Pero como entorno, sí podemos hacer mucho por eliminar estas barreras. Y esto es lo hermoso de este asunto, que la discapacidad puede llegar incluso a desaparecer, aunque la gente siga teniendo grandes limitaciones. Pasemos, por favor, a la siguiente. Ahora, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para promover la convivencia inclusiva con personas en situación de discapacidad? Yo quiero que hablemos un ratito desde nosotros, en la casa, en el barrio, desde nosotros como institución educativa también, desde nosotros en el entorno laboral, etcétera. Entonces, empecemos. Damele clic, por favor. Lo primero, derribar estos mitos personales que tenemos sobre la discapacidad. Y para esto es importante informarnos correctamente. Estar en esta charla es un buen paso. No es el único, por favor. Y transmitir la información veraz. Tratar de derribar esos mitos y de no repetirlos. Y acá pongo estas fotografías de algunos deportistas con discapacidad, porque rompen con esos mitos de pobrecito, de no puede hacer, y de que tiene que limitarse a algunas cosas. Abajo está la fotografía de Henry Martínez, que es un surfista ciego de Costa Rica, que ha ganado medallas, nos ha dejado muy en alto en el país. No sé cuántos de los que estamos aquí han ganado medallas. Yo sé que algunos. Pero es esto, es cómo es que una persona ciega puede hacer surf. O sea, ¿por qué no? ¿Qué ocuparía? Bueno, sí, hay algunas adaptaciones que hacer. De hecho, el compañero que va a la par de él es la persona que le va guiando, diciéndole el tamaño de la ola. En claves, por cierto, yo lo he visto competir y me quedo fría, porque, bueno, en primer lugar no entiendo nada. Y en segundo lugar, de ver cómo funcionan juntos también y cómo él vuela con la ola, ¿no? Cómo lo logra. Entonces es eso, ¿no? Esta chica que está jugando tenis, que es un deporte en el que estamos acostumbrados a ver a la gente correr para allí y para acá. Y uno dice, ¿cómo con silla? Eso significa que al menos una de las manos va a tener que estar ocupada moviendo la silla para allá y para acá. Sí, eso significa. O sea, aquí hay una deportista que hace un esfuerzo mayor y eso incluso es, para mí, más bien puntos extra. O esta persona que está saltando la barra y que cualquiera diría es que se ocupan los brazos para el equilibrio, para mil cosas. Bueno, pues sí, en general se ocupa, pero parece que no siempre, ¿no? Es eso, derribarnos estos mitos, porque sobre todo en Costa Rica, como tenemos el pobrecito metido, ¿verdad? Entonces, eso. Reconocer también que la inclusión no es algo nada más de las políticas, nada más de las leyes. Es algo que es trabajo de todos nosotros. Cada quien puede hacer grandes cambios significativos con pequeños actos en el día a día, ¿verdad? Y se necesitan esos cambios culturales, actitudinales y de mentalidad para lograr que la inclusión sea una realidad. Miren, para mí un ejemplo de cómo puedo yo en mi casa o en mi espacio hacer inclusión. Si empezamos a cambiar en la casa los pomos redonditos por estos de palanca, por ejemplo, no solamente estamos siendo inclusivos para alguien que tenga problemas motores, sino para todos. Esto nos beneficia a todos. Si tenemos las manos mojadas, si venimos cargados de libros o de chunches, ¿verdad? Como buenos ticos. Entonces, ir cambiando estas piezas, por ejemplo, que no resulta tan caro, nos genera un beneficio. Si de pronto tenemos una grada en la casa, hacer una rampita, una o dos gradas, nos puede significar que los parientes que tienen dificultades nos puedan visitar, que nosotros que vamos envejeciendo podamos también tener algunas posibilidades de estar más cómodos y por qué no invitar a Damaris a tomar un cafecito. A veces son cosas fáciles de lograr, ¿no? En el día a día y pueden hacer una gran diferencia. Pasemos a la siguiente. Utilizar los términos correctos. Y aquí estamos en un lío, ¿verdad? ¿Cuál es el término correcto para esto, verdad? Bueno, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2006, establece que la discapacidad es un concepto que está en constante evolución. Y en ese momento se dice persona con discapacidad. Pero esto es ahora, mañana, quién sabe. Puede ser que se diga diferente. Y por eso pongo persona con discapacidad. O sea, si queremos usar un término políticamente correcto, es persona con discapacidad. Así está en la convención. O persona en situación de discapacidad, porque estamos evolucionando hacia allá. ¿Y por qué? ¿Por qué no persona con capacidades especiales? Bueno, porque capacidades especiales tienen los superhéroes, ¿no? Los demás nos la jugamos como podemos todos, ¿no? Con, vamos a ver, ¿por qué en situación de discapacidad? Bueno, porque si estamos hablando de que el contexto es discapacitante, tiene razón, o tiene lógica este concepto. Porque cuando hablamos de alguien en situación de pobreza, o en situación de calle, no es que es de la calle, es que está en situación de calle. Pero si le damos un hogar, si le damos un empleo, si le devolvemos la dignidad que ha dejado por ahí, esta persona, por falta de oportunidades, ya no está en situación de calle. O ya no está en situación de pobreza, o de refugio. Bueno, igual, con las personas con discapacidad, si le ofrecemos oportunidades, accesibilidad, etcétera, esta persona, aunque siga teniendo limitaciones funcionales, ya no estará en situación de discapacidad. A mí este concepto me gusta porque deposita la responsabilidad en el entorno. Porque cuando decimos persona con discapacidad, entonces la que tiene la discapacidad soy yo nuevamente. Por lo menos yo les invito a usar cualquiera de estos dos términos. Y si pueden, el segundo mejor. Es que estoy convencida de que este está políticamente mejor. Y bueno, y hacia allá vamos, afortunadamente. Y no es que sea el correcto. Vean, esto está en evolución. Antes se decía discapacitado y estaba bien. Antes de eso, en el 81, se decía el año internacional del menos válido y estaba bien. En algunos años van a decir, decíamos personas con discapacidad, qué barbaridad. Bueno, es eso, estamos evolucionando. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo poder ir creciendo juntos. Otra herramienta práctica es centrarse en la persona. No solamente ver la limitación, sino identificar y reconocer las habilidades. También las debilidades, las competencias, las fortalezas. Cuando alguien me ve, normalmente ve primero la silla de ruedas. Yo sé, yo sé que la silla es muy evidente y no tengo problemas con eso. Es parte de mi identidad. Pero cuando la persona no ve más allá de esa silla, no ve a esta mujer sobre la silla, no ve las otras cosas, porque yo soy mucho más que un par de piernas, es donde estamos en problemas. Cuando no damos a la persona la posibilidad de mostrar sus fortalezas, sus habilidades, sus competencias. Nos podríamos estar perdiendo de conocer a alguien valioso, así le veamos con miles de limitaciones y nos puede parecer que no me puede dar mucho esta persona. Nos podemos estar equivocando terriblemente. Y además, estamos tratando con poca dignidad a otro ser humano. Entonces, es importante centrarnos en la persona, no en la limitación funcional. Otro de los elementos es, por supuesto, reconocer y valorar la diversidad como una oportunidad de crecimiento personal y social, ¿no? Sin olvidar que todas las personas tenemos los mismos derechos. Y aquí en las fotografías vemos precisamente a una persona que está yendo al supermercado con asistencia personal, que está yendo a hacer sus compras, un adulto. Y, por supuesto, la persona asistente le va a apoyar. Este es un servicio que se da en el país. Le va a apoyar alcanzando las cosas que quiera, pero la persona es la que va a estar decidiendo, comparando cantidades, precios, cuál le conviene más, cuál le gusta más de los productos, etcétera. Que no es lo mismo si llegamos al super y nos ponen al muchacho que nos ayuda a envolver para que le acompañe. Nos ha ocurrido, ¿no? Que él le acompaña, él le ayuda, sí, pero si soy una persona ciega, ¿qué ocupa? De maíz dulce. Ah, bueno, sí, ¿cuánto? Dos latas. Ah, bueno, ya he echado latas. Entonces, no, no me dijo cuánto costaban, cuánta cantidad, de qué marca eran, no me dejó elegir, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Y aquí me encanta este cubo Rubik con braille, porque es que el cubo Rubik es de colores, y se supone que las personas llegan no pueden jugar cubo Rubik, ¿verdad? Pues vean, lo resolvieron, lo resolvieron muy fácil. Entonces, a veces, es más, hasta podría ser de colores y con braille, ¿no? Les parece, porque ese blanqueño está aburrido, ¿verdad? A veces es nada más de salirnos de los cuatro puntos y pensar en alternativas fáciles, baratas, creativas, de incluir a las personas. Es eso, ¿no? Es reconocer la diversidad como una oportunidad de crecimiento, es centrarnos en las otras capacidades y como oportunidad social para, para enriquecernos y que la otra persona también se enriquezca. Cambiemos, por favor. Ahora, en cualquier espacio, por favor, actuar con naturalidad. A nadie le gusta que lo traten como si fuera un bichito raro, ¿verdad? Es naturalmente. E incluso utilizar el lenguaje sin tenerle miedo, ¿no? Es que si estamos con una persona ciega, no le puedo decir, nos vemos. Sí, sí, ellos usan esos términos, ¿verdad? O no está viendo, o el punto de vista, o ese tipo de cosas, ¿verdad? O jale a caminar, ¿verdad? No tengo que decir, vamos y yo camino y usted rueda. No, no, bájale a caminar. Yo lo digo, ¿verdad? Y este, entonces, lo decimos con frecuencia. Entonces, es eso, es actuar de manera natural. El siguiente. Ofrecer, esto es muy importante, ofrecer a colaboración y brindar apoyo cuando se lo soliciten. Y tampoco enojarnos si nos dicen que no, ¿no? Porque esto es muy importante. Si ofrecemos, te ayudo. La otra pregunta que hay que hacer, si te dicen que sí, por favor, ¿cómo te ayudo? Porque cada persona ocupa apoyo distinto. Pero si me dice que no, por favor, siga ofreciendo apoyo a otra persona. Hay gente que me dice, no, yo ya no le digo a nadie. Porque una vez me contestaron muy feo, no. Y entonces, yo ya no ofrezco ayuda. Miren, esa persona quizás no necesitaba o no quería. No andaba de buenas. Pero quizás la otra persona sí requiere y es tímida para pedir ayuda. Igual, si alguien solicita apoyar. En nuestro país esto es muy común, ¿verdad? Yo cuando necesito apoyo lo solicito. Pero, por favor, ofrezcámoslo. No tomemos a la persona ciega que está en la esquina para cruzarle la calle sin preguntarle. Porque esa persona no sabe si lo están asaltando. Es más, no sabemos si va para allá o está esperando a la novia. Entonces, ¿te ayudo a cruzar? Sí, bueno, ¿cómo te ayudo? Dame tu hombro. Yo me agarro de tu hombro. Ah, ok. Es eso. Es ofrecer y brindar ayuda y preguntar cómo. Díganme, démosle la siguiente. Escuchar con atención. Esto es importante. Todos tenemos una historia que contar. A veces nos encontramos con gente con dificultades para hablar. O con tantas cosas, no solo gente con discapacidad tan abrumada, después del COVID, con esto de la salud mental, nos encontramos tanta gente necesitando ser escuchada. Que debemos de escucharnos con atención. Y si la persona tiene dificultades para hablar, tratar de entender que la persona sienta que sí estamos con un genuino interés de escucharle. La siguiente, por favor. Pedir su opinión antes de tomar una decisión. Esto es fundamental. Sobre todo en las decisiones que tienen, que le afectan de alguna manera. Es importante, ¿qué opinas? No nada más, bueno, mira, decidimos que vamos de vacaciones para tal lugar. Y qué sé yo, y es súper inaccesible. O ocurrió una vez en una institución técnica educativa de adultos que había una persona de talla pequeña y, por supuesto, se sentaba en la silla y sus piecitos quedaban de frente. Y al profesor, sin preguntarle, se le ocurrió que eso era muy cansado para esta persona. Y le mandó a hacer un banquito para que pusiera los pies. Entonces, recuerdo que ella me contaba que habían llegado a medir, pero yo no entendía por qué estaban mediéndole la silla, nadie le dijo nada. Y después le trajeron como maravilla al banquito y ella dijo, ¿y esto como para qué? No, para que ponga sus piecitos y usted no se canse y no se le recarguen. Y ella decía, no son recargados, mis piecitos son así, regordetos, ¿verdad? O sea, es más, yo no puedo andar con un banquito por todo lado donde ando. Entonces, si le hubieran preguntado, se habrían evitado todo este entuerto, ¿verdad? Entonces, es muy importante preguntar la opinión antes de tomar decisiones. Y esto es un cambio en el paradigma porque, por lo general, quienes han dicho cómo es que debe ser, ha sido el médico, el educador, el especialista, el arquitecto, el ingeniero, y no el experto, que es la persona que conoce su condición, su situación y lo que necesita y lo que no. La que sigue, por favor. Respetar sus decisiones sin ofenderse. Si dijo que no quería ir, está bien. Si dijo que no, gracias, que no me ayude, está bien. Respetar esas, no es que las personas con discapacidad, si decimos que no estamos siendo malagradecidos, es que simplemente, pues, no queremos, igual que vos, que es que tenemos que aprender como ticos de por sí, a decir que no, cómo nos cuesta, ¿verdad? Sí, sí, yo llego y ya sabes que no va a llegar. Sí, sí, ahí voy, estoy atrasado y no va a llegar. Debemos respetar esa decisión de no, no voy a llegar, no, no lo voy a hacer sin ofendernos. Y esto, sobre todo con algunas discapacidades, sobre todo psicosociales, cuando, ahora que está tan de moda, los TEA, las personas con trastorno del espectro autista, que son como muy sin filtro, ¿verdad? No, no me gusta, no me gusta, y punto, ¿verdad? Y entonces, es eso. Nosotros como que de pronto nos sentimos que, ¿verdad? Atacados por esto, y es simplemente nuestra falta de respeto. Invitarle a participar de las actividades, no asumamos que no puede, que no, no, ¿cómo voy a invitar a Marison Bailes y no baila? ¿Quién dice? ¿Cómo te voy a invitar a un concierto si soy sordo? ¿Y quién dice que no lo va a disfrutar? O al cine a una persona ciega. ¿Quién dice que no? Realmente invitemos, o sea, convoquemos a la gente con discapacidad a las actividades, y además, salgámonos de la zona de confort también, ¿no? A esos niños y niñas con discapacidad a los que no invitamos a las fiestas, por ejemplo. Incluso averigüemos, porque qué sé yo, si resulta que la persona, queremos invitar al cumpleaños a un niño que tiene discapacidad motora de origen cerebral, lo que antes llamábamos PCI, y decimos, bueno, lo invitamos, pero resulta que los globos, si se estalla un globo, a la persona le altera los nervios esto, porque ellos están como con los cables pelados, ¿verdad? Sin el plastiquito, para decirlo en tico. Entonces, bueno, nos podemos averiguar, mira, hay algo que le moleste o que le puede incomodar, o algo de la dieta o qué sé yo, y entonces, mira, globos no, ah, bueno, entonces me voy a poner creativa, y en vez de globos voy a decorar con papeles de colores, voy a hacer otras cosas, con cintas, con aros, con mil cosas, voy a hacer juegos interesantes, y me voy a salir de los famosos y aburridos globitos, porque ya están pasados. Esto es salirnos de los cuatro puntos nuevamente. El que sigue. Disfrutar de su compañía. Esto, ¿cómo disfruto si no conozco, verdad? Ahora observábamos cómo tenemos esos preconceptos en el que pensamos, yo, si es una persona con tatuajes, yo seguramente no le hablaría, porque ya tengo ideas preconcebidas. Bueno, a lo mejor te estás perdiendo con las personas con discapacidad de una buena compañía. A lo mejor te podemos enseñar algo, y a lo mejor nos puedes aportar muchísimo también. Entonces, es eso, perder el miedo. Y mostrar que se puede confiar en usted, que usted no es peligroso, ¿verdad? Que sí se puede, que es mostrarnos amigos. Para ser amigo hay que mostrarse amigo, decía alguien, ¿no? Es eso, mostrar que lo podemos, que podemos establecer relaciones de confianza. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, como institución educativa, ¿qué podríamos hacer? O en nuestras instituciones educativas, ¿qué podríamos hacer? Veamos. Ampliar, por supuesto, el conocimiento acerca de las barreras del entorno. Le hemos entrado tanto a las limitaciones, ¿verdad? Ciegos, ciegos totales, ciegos parciales, sordos, sordos, prelocutivos, postlocutivos. Sabemos un montón. Bueno, alguna gente sabe mucho, alguna gente no sabe tanto, pero lo que más le hemos entrado es a las limitaciones. Es más, hemos dicho, ¿qué ocupa una persona ciega? ¿Qué ocupa una persona sorda? Y yo digo, bueno, es que a veces ocupamos lo mismo. Una actitud. Lo primero, eliminar la barrera actitudinal y estas barreras del entorno. Por ejemplo, las barreras físicas no solamente afectan a las personas con limitaciones motoras. Las limitaciones físicas son complicadas para las personas con limitación visual. Para las mujeres embarazadas, para la gente obesa, para la gente con asma, para la gente diabética. O sea, las barreras del entorno son un problema para todos nosotros. Para las chicas que nos gusta la minifalda y el tacón ocho. Entonces, aprender más acerca de las barreras. ¿Cuáles son las barreras que tenemos en las instituciones o en el entorno? Físicas, de la comunicación, tecnológicas, etcétera. Y, por supuesto, sobre las limitaciones funcionales también. Porque no es que una cosa quita la otra, ¿no? Pero, vamos a ver, para construir. No como desde la perspectiva médica. ¿Qué pasa si es T8, si es T4, la lesión? No, no. Usted se puede sostener. ¿Tiene equilibrio o no? ¿Mueve sus manos o no? Es eso. Digamos que como legos que somos, es lo que nos interesaría. Y después, identificar oportunidades de mejora. No nada más como barreras que tenemos, sino cómo las podríamos mejorar. Y incluso soluciones a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Y las más baratas, hasta las más caras también. Porque ya sabemos, ¿verdad? Que tampoco es nada más de soplar y hacer botellas, ¿no? Es ver eso. En la metodología, ¿cómo podemos mejorar? En los instrumentos, en la tecnología, ahora que es tan útil, ¿no? Y tan importante, tan de moda. Las cuestiones administrativas y, por supuesto, actitudinales, ¿no? Comprender y aplicar el marco jurídico nacional e internacional sobre inclusión de personas con discapacidad. Esto es muy importante. Porque tenemos como país y como universidad, como institución educativa, tenemos que cumplir con normativa. Y tenemos que conocerla. No podemos alegar que no sabemos. Además de la normativa interna, ¿no? De la institución. Yo sé que en el caso de la Universidad Castro Carazos, se está haciendo un esfuerzo muy importante en relación a esto para promover la inclusión. Y eso es algo que me alegre, que yo quisiera que pasara en el resto de los centros educativos, ¿no? En la fotografía veíamos anteriormente, no te devuelvas, pero en la fotografía veíamos no más, no menos, sino iguales. Eso es, ¿no? Es tener en la, la idea es, no es como, ay, pero qué claro que sale, pero qué complicado que es. Bueno, es que es un asunto de derechos, ¿no? Y favorecer las medidas y los servicios de apoyo para la autonomía personal. Promover el acceso arquitectónico, el acceso del transporte, el acceso en los parqueos, el intérprete de señas, como tenemos hoy, los asistentes personales. Entonces, conocer la ley de autonomía que establece lo relacionado con la asistencia personal y también lo relacionado con el garante de la capacidad jurídica, que esto es muy importante. En nuestro país hasta hace poco tiempo, las personas, algunas personas con discapacidad no tenían derecho, aunque fueran adultas, ni a votar, ni a decidir dónde vivir, ni si casarse o no, ni a recibir herencias. Mil cosas que a partir de la ley de autonomía que va en concordancia con la convención que así lo establece, se creó el garante de la capacidad jurídica como figura. Y algunos, tal vez estaré hablando en chino, pero es importante, entonces, eso, investigar qué es lo que dice la tal convención que está diciendo Adamares hace rato, que por cierto, es un documento que habla sobre las mujeres con discapacidad, sobre la niñez, que no habla las 7600, sobre el que hacer en desastres y en situaciones de emergencia, como nos ocurrió con el COVID y demás. La tecnología asistiva, ¿y de qué estoy hablando con tecnología asistiva? Me refiero a toda esta tecnología que existe para promover la accesibilidad, qué sé yo, los monitores especiales, los programas de voz, etcétera. Las estrategias adaptativas para adaptar precisamente a las diversas condiciones, la conectividad, la promoción de la conectividad, las aplicaciones, el acceso universal, no solo arquitectónico, sino de los servicios en la educación, en todo, en los procesos administrativos. Necesitamos revisar cada detalle, porque puede ser que el proceso pretenda ser inclusivo y resulta que el instrumento no es amigable con la persona ciega, por ejemplo, porque hay que marcar con X o hay que marcar, usted no es un robot, escriba estas letras que se están moviendo y resulta que tengo dificultades motoras o tengo dificultades visuales. Las ayudas técnicas, todo lo que tiene que ver con el diseño y demás. Y ahí vemos en la imagen cómo este entorno no solamente es inclusivo para alguien usuario de sillas ruedas o con bastón, porque es una persona ciega, sino para personas adultas mayores, para adultos con bebés, para niños y niñas, para personas obesas, para personas con discapacidad cognitiva, etcétera. Es que así es como debemos de hacerlo, ¿no? Que sea amigable con todos. Sigamos. Otra de las cosas es incluir las perspectivas de discapacidad y de género como ejes transversales en las políticas, planes, actividades, presupuestos y seguimiento. Y cuando hablo de perspectiva de discapacidad y de género es porque, por lo menos en nuestro país, más de la mitad de las personas con discapacidad somos mujeres. De hecho, somos el 61%. Entonces, no podemos estar pensando en hacer políticas sobre discapacidad sin pensar en las mujeres con discapacidad. Igual, la perspectiva de discapacidad es esto, es la diversidad de condiciones y las adaptaciones que podríamos plantear. El siguiente, incluir a las personas con discapacidad desde la misma planificación del diagnóstico. A veces nos ocurre que nos llegan a preguntar, ya como cuando ya está hecho, ya para qué, ¿verdad? Esta rampa estará bien, ¿por qué no la probas? Y uno dice, Charita, me hubieran preguntado que de cuánto había que hacer la rampa, ¿verdad? Para que no gastaran todo este montón de cemento y varilla. Porque tiene que ser una inversión, no tiene que ser un gasto. Además, cuando incluimos a la gente desde la planificación, de alguna manera validamos este trabajo. En la convención hay una frase que usamos mucho que dice, nada acerca de nosotras y nosotros, sin nosotras y nosotros. Es importante incluir a las personas con discapacidad desde el principio. La siguiente, los servicios, por supuesto, que ofrezcamos deben cumplir con estos criterios de accesibilidad universal. Yo sé que esto es complicado. Hoy conversaba con un amigo acerca de un proceso de formación a nivel virtual y le decía, qué tirada, porque la plataforma que están utilizando no es amigable con las personas ciegas. Y vean que utilizo la palabra ciega, porque esta es la palabra que ellos prefieren. No, no vidente. ¿Por qué no vidente? Porque vidente es el que sabe qué número va a salir más tarde. Los demás somos no videntes. Entonces, ese es un concepto equivocado. Vidente versus no vidente. No, ellos dicen, no, es que yo soy una persona ciega total o de baja visión, porque en la noche ya no veo o veo poquito, etcétera. Igual las personas sordas, porque podríamos decir, mira, mejor decir persona con discapacidad auditiva, es más respetuoso. Las personas sordas dicen, decime sordo, sorda, porque es más fácil leerme los labios cuando decís sordo que cuando decís persona con discapacidad auditiva. Entonces, es eso, ¿no? Los criterios de accesibilidad universal en todos los servicios que ofrezcamos, incluido el transporte. ¿Qué otra cosa en el aula? Hablar de discapacidad y exclusión es importante, así como de proponer soluciones prácticas para la inclusión de las y los estudiantes. Ahora que no sé mucho del tema, yo tampoco como docente. Bueno, qué buena oportunidad de aprender junto con los estudiantes, con las y los, acerca de este tema. Ahora que hablamos tanto de la exclusión y de esas posibles soluciones que podemos plantear de manera creativa. La que sigue, fomentar la interacción entre estudiantes con diversas condiciones para derribar barreras y que se conozcan mejor. Muchas veces la gente no se atreve a hablarle a un compañero en silla de ruedas o con dificultades para el habla o auditivas, etcétera, porque no sabe cómo acercarse. Si nosotros fomentamos la interacción entre estudiantes, no sé, indígenas, de distintas culturas, de distintas condiciones, realmente como profesionales van a ser mejores, van a ser profesionales más inclusivos. Y además, de pronto pueden encontrar una buena amistad por ahí, ¿no? Cuidar nuestro lenguaje de manera que el mismo sea positivo, asertivo, respetuoso y políticamente correcto. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque de pronto podemos decir es que él tiene un problema de discapacidad. Con mucha frecuencia a mí me dicen, ¿cuál es el problema suyo? Y yo digo, el problema es que usted tiene barreras. Entonces, cuidar ese lenguaje, irnos de verdad quitando de nuestra manera de hablar esas palabras de discapacidad como problema, como enfermedad. Es que las limitaciones pueden ser por una enfermedad como una consecuencia, pero puede ser por un accidente o puede ser de una manera congénita. Entonces, no es una enfermedad, no es el enfermito de la casa, ¿verdad? O el cieguito es ese hito que nos infantilice, que nos molesta tanto realmente y que no nos ayuda, ¿verdad? Modelar una actitud respetuosa con la diversidad, promoviendo la aceptación de las diferencias entre las personas, incluyendo las diferencias propias. Admitiendo, yo soy un ser humano, ¿no? Con virtudes y con desvirtudes. Como fortalezas que hacen de cada ser alguien especial y único. Yo creo que esa es una forma positiva, ¿no? No como el súper profesor, que todo lo sabe y que nunca se equivoca, sino como un ser humano más. Como parte de la diversidad y como una actitud de respeto. Creemos que eso es fundamental. Es fundamental utilizar metodologías dinámicas, inclusivas, que fomenten el pensamiento crítico y la colaboración entre los pares. Solemos ser como docentes muy visuales y podemos salirnos de ahí, y esa es mi invitación, ¿no? Para plantear metodologías más dinámicas, más inclusivas, probar nuevas cosas. Y fomentar ese pensamiento crítico y esa colaboración que nos hace tanto bien a todos y todas. La siguiente. Permitir y promover entre los estudiantes el que propongan actividades para favorecer la inclusión. O sea, dar ese chance para que también la gente se nos ponga creativa, qué sé yo, a la hora de hacer sus presentaciones, sus trabajos grupales, etcétera. Que ellos puedan proponer actividades que sean inclusivas e ir promoviendo esto. Y bueno, mi amiga Sandra Katz dice que una comunidad accesible y no excluyente la construimos entre todas las personas de manera creativa y responsable. Y responsable, ¿verdad? Esta responsabilidad implica ser conscientes de muchas de nuestras acciones, perdón, que muchas de nuestras acciones, decisiones, gestos o palabras pueden generar y producir que alguien se quede afuera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Damaris. Y bueno, contarles que ahora vamos a tener un espacio de consultas. Así que si alguna persona desea abrir su micrófono, hacernos una consulta o escribirla a través del chat, vamos a estar atentas a sus consultas o comentarios. De momento tenemos algunos comentarios agradeciendo el espacio y la charla y pues también felicitando a la persona expositora. Muchas gracias. Bueno, nosotras también agradecemos muchísimo este espacio con estas recomendaciones tan valiosas, que además son recomendaciones que si bien como les comentaba Damaris, pueden realizarse en distintos espacios educativos, laborales. También es importante estar atentos a que es un cambio individual, es decir, que los podemos empezar a aplicar desde nuestros entornos individuales, ¿verdad? Con nuestros familiares, siendo un modelo, un ejemplo para otras personas sobre cómo hacer inclusión e incluirnos con otras personas. Muy bien, les comentamos que la actividad va a ser grabada, entonces ustedes pueden ver la presentación nuevamente, Damaris, así como todas sus recomendaciones a través de nuestro canal de YouTube. De momento, Damaris, me parece que no tenemos consulta, más bien nos están agradeciendo muchísimo el espacio. Así que de momento vamos a continuar entonces. Entonces, con el espacio, ahora quisiéramos otorgarle a Damaris este agradecimiento por la charla impartida del día de hoy, herramientas prácticas para una convivencia inclusiva, de parte de la Universidad Castro Carazo, firmada por nuestra vicerectora Eugenia Rodríguez, y tiene pues una frase de nuestro fundador Miguel Ángel Castro Carazo. Llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble, grande y generoso. Formemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas, porque la vida es buena y bella para quien se dispone a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor. Damaris, nuevamente, muchísimas gracias por su compañía esta noche. Muchísimas gracias. Hay una pregunta por ahí. Primero quisiera, perdón, agradecer, es mi primer certificado de la Universidad Castro Carazo, es todo un honor, y agradecer esa frase de don Miguel Ángel, me encanta. Muchísimas gracias, de verdad. Con todo gusto. Ari, adelante con la consulta. Hola, bueno, yo soy Gilberto Bochet, muchas gracias. Yo, la verdad, conozco a Maris desde hace bastante ya, y la verdad que es una mujer digna de admirar. Esa defensa y esa ecuanimidad para explicar la inclusión es algo que, la verdad, es muy importante. Es muy importante que todos podamos adoptar y aprender de esta misma vemencia con la que Damaris defiende los derechos de las personas con discapacidad. Me quedo con este título, de hecho, proyecto de inclusión educativa, y quería agregarle unos cinco centavos a todo lo que explicó Damaris, que lo explicó súper bien. Yo siempre, a mí siempre me encanta escucharla. Creo y considero, yo, bueno, yo soy una persona con discapacidad adquirida, yo soy seleccionado nacional de tenis en silla de ruedas, tengo Palante CR, que somos una empresa que desarrollamos soluciones enfocadas en mejorar y dignificar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Justo antes de esta charla estábamos hablando, Damaris y yo, de un proyecto que se nos va a venir encima precisamente sobre la inclusión educativa, ya que aproximadamente un 60% de la población con discapacidad o no ha terminado la escuela, o no ha terminado el noveno, o no ha terminado el colegio. Entonces, eso es algo que, pues, ha sido una discapacidad, porque la discapacidad viene de la sociedad, de los obstáculos que nos son impuestos. Este, y, pues, lo que les quería decir es que no hace falta tener discapacidad para ser defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Este, si bien es cierto, nosotros somos los que hacemos un poquitillo más de huya, pero creo que todos tienen que entender la importancia de la participación desde la perspectiva de no discapacidad también, digamos, las personas sin discapacidad que se unan a esta defensa es tan importante como nosotros estar ahí también. ¿Por qué? Porque de eso trata la inclusión. Entonces, quiero invitarlos a que ustedes también sean ávidos defensores de los derechos, que todos los días se pregunten ante cualquier escenario que se les presenten en el día a día qué haría o cómo esto podría ser más accesible para una persona sorda, para una persona usuaria de silla de ruedas, para una persona ciega, este, y hacer, o perdón, visibilizar estas oportunidades de mejora. Muchas gracias, Damari. La verdad, la verdad, estoy súper, súper contento y siempre me llevo muchísimo aprendizaje de tus charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Es verdad, nos conocemos hace rato y solo virtual. Yo estoy deseando tener la oportunidad de conocernos en persona porque ya nos queremos muchísimo. Y en efecto, esto que dice Gilberto es muy importante, ¿no? El que se nos unan, y es que no es una lucha de nosotros, en realidad es de toda la gente, ¿no? No tenemos que ser indígenas para solidarizarnos con las luchas de los pueblos originarios. Igualmente, con la discapacidad no tenemos que esperar a adquirir una discapacidad para empezar a ser solidarios con estos asuntos, sino que es algo que, es más, los ocupamos, los ocupamos a todos y todas apuntados con la camiseta puesta. Gracias, Gil. Muchas gracias. Ahora le cedemos el espacio a Shari, quien tiene el micrófono encendido. Adelante. Buenas, ¿me escucha? Sí, Shari, perfecto. Este, Damaris, bueno, un gusto, maestra para mí. Este, ella es prácticamente una de las que yo he estado aprendiendo junto con Andrea. Este, yo soy una persona que crecí con discapacidad desde la edad de un año, pero yo soy también escuelita vieja de los años 70, 80, donde la discapacidad, bueno, ni se hablaba y éramos institucionalizados, donde se nos metía o guardaba como un objeto en alguna escuela especial y éramos, como decía Jamaris, nos llamaban especiales o inválidos, sin derechos algunos. Y, bueno, agradeciendo mucho al doctor Humberto Araya, que tenía la visión de que nosotros aprendiéramos a leer, a escribir, ser personas y como todo, y ser influidos en la sociedad, pero todavía estábamos lejos en aquellos años. Este, pero mi pregunta también, Adamaris, es que yo me incluyo entre ese tipo de personas porque yo misma me confieso como una persona ignorante de mi propio vocabulario inclusivo. He ido aprendiendo con la asociación DICTU porque, repito, yo vivía en una burbuja, ahora que existe este programa de autonomía personal para la persona con discapacidad, fue que yo empecé a salir de mi discapacidad y a empezar a ver que yo era una persona capaz. Pero yo no sabía que había leyes, que aparte de la ley 7600, que se me fue haciendo un poquito más conocida con los años, yo no sabía que había más leyes que defienden mis derechos. Entonces, ¿qué posibilidad habría que para universidades nos abrieran espacio para que ser nosotros reeducados? Porque habemos personas de 40, 50 años, que todavía estamos en la flor de la juventud, todavía, pero necesitamos ser empapados de nuestros propios derechos, de las leyes, de nuestro, de este mensaje que ahora yo me deleité tanto, de ver que sí, nosotros éramos, no somos incluidos todavía totalmente, falta mucha inclusión, a veces éramos aceptados en escuelas, pero no éramos participantes como los demás niños, hacían escuelas, perdón, aulas por aparte para nosotros. Entonces, todas estas cosas me fui llenando porque me identifiqué tanto, pero yo desconozco aún a veces, yo desconozco mi propio lenguaje inclusivo, yo desconozco mis propios derechos. Entonces, tal vez que hubiera algún tipo de, no sé, de charla como esta, pero también que las universidades nos abrieran espacios para que seamos invitados y nos redujen, porque es una forma de reeducación. No sé si me estoy dando a entender, pero es muy lindo porque yo, yo me siento que yo volví a vivir, yo siento que después de estar en cuatro paredes, una persona que se sentía que en una silla, ruedas y punto, ya no hay más para mí, nada más que la muerte. Y ahora yo veo que hay tanto por, por hacer, por vivir, por practicar, tanto así que ya ahora ya hasta me metí en el comité de junta de, de, de salud de mi barrio San José de Alajuela y, y, y para mí eso hace tres años era imposible. Entonces, es rico, es rico todo esto y muchas gracias a esta, cuando Damaris pasó la invitación, sentí así como un brinquito en mi corazón, véalo, véalo. Entonces, aquí estoy. Entonces, Damaris, ilumíname y enséñame más. Muchas gracias. Muchas gracias, Chari, un abrazo. Chari es una de las chicas que da gusto tener en las organizaciones por esa frescura, ¿no? Y, y esa claridad también. Yo creo que precisamente lo que está haciendo esta semana la Universidad Castro Carazo es, es una forma de reeducar, ¿no? De reeducarnos a todos. Y cuando Chari dice, bueno, yo también uso este lenguaje, yo también soy parte, es que es precisamente eso de lo que hablamos, de la inclusión, ¿verdad? Nosotros no vivimos en otro planeta, en otro mundo. Estamos permeados de esto. También nos hemos creído el pobrecito, también nos hemos creído el estoy enfermito, todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay que, que deconstruir todo esto, que romper todo esto, también en, en nosotros, en todas las personas, ¿no? Es, es un trabajo, en realidad, que necesitamos como sociedad y que ha empezado relativamente hace pocos años, comparado con todos los años o siglos de discriminación que hemos vivido, ¿no? Eh, creo que sí, que hace falta más acciones como esta que está haciendo la Universidad esta semana, darlas más a conocer, y ahí yo tengo que dar un mea culpa, porque nada más di a conocer esta charla, no le pregunté a las compañeras de la Universidad qué otras actividades habían hecho o podíamos compartir, eh, y entonces, y esto es a raíz de la Semana Nacional de las, de los derechos de las personas sordas. Entonces, eh, creo que es eso, ¿no? Cada uno desde su metro cuadrado, eh, debe promover, eh, la inclusión, todas, todas y todos nosotros, ¿no? Y también ir, pues, mejorando esa, esa forma de pensar y de hacer y de actuar. A mí me encanta, Chari, cuando te escucho eso, que estás en otros espacios, más allá de la discapacidad, eh, haciendo evidente que las personas con discapacidad estamos aquí y, y no nos vamos a ir, ¿verdad? Así es que, no, muchísimas gracias por tu aporte y por enseñarme tanto también un abrazo. Muchas gracias, Chari. Adelante, Dani, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentre muy bien. Doña Damaris, eh, me encantó escucharla. Yo soy arquitecto de profesión y me gustó muchísimo poder tener como este contacto mucho más directo, mucho más real desde la vivencia diaria, ¿verdad? Desde, desde una persona que realmente vive con discapacidad, porque es distinto, digamos, uno como arquitecto, como enseñador, como vos mismo decías, eh, a veces hace las cosas y, y no está entendiendo realmente porque no lo viví, no lo vivo, ¿verdad? Eh, y me quería hacer una consulta porque me gustaría como acercarme a alguna organización o a algún lugar para poder aprender y poder también empaparme más del tema porque creo que es súper importante. Gracias, qué bueno que tenemos un arquitecto por aquí. A mí me encanta que los arquitectos se acerquen a la discapacidad porque por lo general en la formación, Dani, ¿verdad? Es a veces un curso, a veces ni eso, eh, y, y eso a veces apenas un, una barnizadita, ¿no? Eh, y de algo tan importante, ¿no? Como es el diseño. Y mira, por supuesto que sí, bienvenido a cualquiera de nuestras organizaciones. Eh, bueno, yo pertenezco a la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, que es una organización a nivel de Latinoamérica, el capítulo Costa Rica está acá, que es el que inicia con toda esta acción, pero también está la Asociación de Autonomía Personal y Discapacidad. Puedes darte la vuelta por, por Facebook y escribirnos, eh, ya sea a Ditsu o a Alamud. Yo soy la, la vicepresidenta de Alamud y, y estoy en la junta directiva de, de Ditsu. Yo sé que serías bienvenido en Ditsu. Estamos con el plan de construir un, un instituto de autonomía personal en donde las personas con discapacidad puedan ir a practicar, eh, esto, el, el vivir de manera autónoma con el apoyo de alguien en, con asistencia personal, pero requerimos también que el entorno sea accesible para que esto sea posible. Y precisamente, Dani, estamos en el diseño, así es que yo creo que esto es providencial y si no, y si no me, nos escribís, yo sí te voy a buscar y te voy a estoquear hasta que te encuentre. No, muchísimas gracias, más bien. Muchas gracias, Dani. Tenemos una pregunta acá en el chat que dice así. Buenas tardes. Mi pregunta concierne, concierne a la utilización de términos correctos inclusivos para los estudiantes que requieren adecuaciones curriculares, si utiliza aún o no el término de estudiantes con necesidades educativas especiales. Sí, muchas gracias por esa, ese comentario y pregunta. En efecto, esto viene de un paradigma anterior, ¿no? Cuando hablábamos de los, de los paradigmas, ese paradigma de integración, de tenerte dentro del aula, pero, pero, o sea, dentro de la institución educativa, pero de manera aparte, fue cuando creció buscando palabras amables y suaves, ¿verdad? Cuando nosotros, eh, en vez de, de persona obesa, decimos que, que está un poquito gordita, ¿verdad? Para no decir que es cuatro plus, ¿verdad? Eh, decíamos necesidades educativas especiales, que es un término, eh, que quiso ser amable, pero que nos deja mal, mal parados. Yo, yo muchas veces digo que lo que hay son necesidades de enseñanza especiales. Es el educador, es la persona a cargo del aula, y quien debe tener la, la formación no normalista que recibimos en la universidad, ¿verdad? Si quiere ser educador especial, de hecho, educación especial, aún no ha cambiado el nombre, nosotros estamos deseando que esto cambie, ya en el MEP se llama distinto, ya no es el departamento de educación especial, ya es el departamento de apoyos educativos para la inclusión educativa, eh, y así tiene que cambiar la formación en las universidades, este, este cambio está siendo muy lento para mi gusto, la verdad, pero hacia allá es que vamos. Es más, la idea es que el educador especial se convierta en un apoyo, ya se está convirtiendo, ¿no? Hace rato, pero, pero que sea, que las escuelas de educación especial sean un apoyo para las personas educadoras de la institución, y, y se convierte más bien en un centro en donde vayamos, eh, quienes damos educación a, a aprender, eh, metodologías, creación de materiales, etcétera, en que se nos vuelva en esto, ¿no? Como un, como un apoyo y no como, como un área en la que no, no queremos entrar. Este término está, eh, absolutamente inadecuado, porque, bueno, hasta Barney dice que todos somos especiales de alguna manera, entonces, si Barney lo dice, es porque es cierto, ¿no? Entonces, esto de que usted tiene necesidades educativas especiales, eh, es una vaina, eso, es un concepto, eh, que tiene que ser erradicado y que está siempre erradicado, eh, pero bueno, educación es una de las áreas más lentas y más difíciles de, de cambiar. Eh, hay mucha resistencia para la educación inclusiva por parte de, de las y los educadores, y por eso es que a mí me encantan estas iniciativas de la, de la Castro Carazo, y no es de verdad, no, no es por pasarle la brocha en absoluto, pero que una universidad privada se preocupe por estos temas y por, y más allá de, de, de una charla, por ser inclusiva, por ser, eh, incluyente, eh, a mí me encanta, a mí, a mí me huela la tapa, la verdad, este, yo quisiera que, que las universidades públicas también pudieran ponerse esta flor en el ojal y las demás universidades privadas, y esto hablando de universidades, por supuesto, en secundaria, esto es un tema al que hay que entrarle seriamente, y, y en primaria también, y después de la pandemia con más razón, hemos vuelto atrás en muchas cosas, y una de ellas es precisamente en el de la inclusión, entonces, hay, hay muchísimo que trabajar, así es que muchísimas gracias por, por mencionar el tema. Muchas gracias a todas las personas que, que participaron, veo, eh, la mano levantada de Gilberto, entonces voy a solicitarle, eh, ah, bueno, creo que ya la bajó, entonces seguramente quería participar y luego dijo que no. Vamos a ver, veo la mano levantada de Roxana, voy a solicitarle activar el audio. Adelante. Muy buenas tardes, y muchas gracias a don la amares, porque realmente ha sido bastante significativo todo este aprendizaje de hoy. Tenía una pregunta, ¿usted tiene algún conocimiento de si hay algunas bibliotecas especializadas en estos apoyos educativos para la inclusión? No podía reactivar el audio, gracias Roxana. Sí, sí, por supuesto, en el país tenemos, eh, el CENAREC, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, este está detrás de la Centeno Huel, ahí en Guadalupe. Sí, 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 nosotros tuvimos ahí una capacitación también. Ah, bueno, ellos tienen una, una biblioteca, un centro de, de recursos, de materiales, que va más allá incluso de, de la documentación, eh, escrita, tienen, tienen materiales muy interesantes, eh, desde cucharas especiales o aditamentos, que, que incluso podemos hacer para, para lapiceros, etcétera. Y también en el, en el Consejo Nacional de, de las Personas con Discapacidad, con APDIS, en, en Heredia, eh, hay una biblioteca física, en donde hay muchísimo material escrito, sobre todo. Y yo creo que ahí, en esos dos lugares, Roxana, podrías encontrar. Amable, muchas gracias. Muchas información. Con gusto. Perfecto. Bueno, muy bien, me parece que, eh, ya no tenemos, eh, manos levantadas. Agradecer también el mensaje que, que nos acaban de compartir una entrevista, un espacio que, que desarrolló Damaris, en el que conversó, eh, sobre las luchas de las mujeres con discapacidad en Costa Rica y en Latinoamérica. Entonces, les invitamos también a, a consultarlo. Muchas gracias a, a Gilberto por compartirnos este valioso recurso. Y bueno, entonces, eh, estaríamos cerrando este espacio tan provechoso que, que tuvimos el día de hoy. Agradecerle nuevamente a Damaris y, eh, les dejo con, con Ibania. Adelante, Iba. Muchas gracias. Iba, tenés el micrófono apagado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por, por participar. Y bueno, eh, quisiéramos comentarles que en el espacio de chat les vamos a compartir un formulario para que nos puedan contar qué les pareció la actividad del día de hoy. No les va a tomar más de cinco minutos completarlo y esto nos va a ayudar a mejorar nuestros próximos espacios. También queremos contarles que queremos agradecer su participación el día de hoy. Por eso, dentro de todas las personas que participaron, vamos a estar obsequiando una tarjeta de regalo de la librería internacional. ¿Cómo pueden participar? Bueno, cuando llenen el formulario de evaluación, ahí mismo van a encontrar un espacio donde pueden dejarnos sus datos. Y nosotras en las próximas semanas les vamos a estar contando quién fue la persona favorecida con esta tarjeta de regalo que esperamos la pueda disfrutar muchísimo. La persona favorecida. Muy bien, eh, finalmente agradecerles, eh, su compañía y su participación el día de hoy. Esperamos que este haya sido un espacio de mucho provecho para todos y todas. Eh, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en la página de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo para que puedan ver las actividades que desarrollamos mes a mes, puedan seguirnos y puedan, eh, inscribirse y participar. Nuestras actividades son virtuales, gratuitas y abiertos a todo público, por lo que les invitamos a estar atentos. Nuevamente, muchas gracias por su participación y que tengan muy buenas tardes.